Hoy estamos en Tecnópolis, en la Sala Mil Horas, haciendo el evento de premiación de los premios TR35 a los innovadores menores de 35 años que da la revista Technology Review del MIT. El programa de innovadores menores de 35 es la iniciativa bandera de la revista MIT Technology Review, tanto para el mundo hispanohablante, los cuales somos los editores nosotros, como para el mundo anglosajón internacional. Para el Ministerio creemos que es muy importante poder trabajar y fomentar el emprendedorismo y por el otro lado también mostrar al mundo la capacidad que tiene hoy y el talento humano que tiene la Argentina. El MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han apostado desde muy temprano por este proyecto. Han creído que esta realmente es una iniciativa para impulsar y darle visibilidad a todos los emprendedores argentinos. Este es el último evento que estamos haciendo desde el Ministerio de Tecnología en la Semana del Emprendedor Tecnológico. La Semana es una actividad que se viene haciendo hace varios años, donde no solamente el Ministerio lleva adelante ciertos eventos, sino que apoyamos los eventos que distintas organizaciones a lo largo y ancho del país quieran hacer fomentando esta cultura emprendedora. ¡Gracias! ¡Gracias!